...y peleas familiares, la reina Isabel cumplió 95 años. A cuatro días del funeral de su esposo, la monarca británica se reunió con sus cuatro hijos en el castillo de Windsor. La soberana canceló toda celebración pública por su nomásico para poder pasar un momento íntimo con sus familiares más cercanos. Este ha sido catalogado como el aniversario más triste de la reina, ya que por primera vez en 70 años estará sin el príncipe Felipe. Gracias por ver el video.